Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a Grand Cross. Hoy estamos aquí para ver qué es lo que entra mañana, que entran un montón de cosas después del descansito de fin de semana. Insisto, ya algo bastante común. Bienvenidos, bienvenidas, espero que hayáis tenido un sábado y un domingo maravilloso. Yo la verdad es que tengo bastantes cosas que contaros. Seguramente lo cuente en directo, ya sabéis, en Twitch. Hoy estaremos en directo en Twitch sobre las 8 de la tarde o algo por el estilo. Y también tengo intención de hacer un videíto, me gustaría empezar a contaros mis cositas de vez en cuando. Sé que no hay mucha gente a la que le interese, pero bueno, para eso es mi canal. Y si hay alguien a quien le pueda interesar y que le pueda ayudar, pues oye, yo creo que puede ser interesante. Así que sin más, vamos al lío, vamos directamente al foro oficial de NETMARDLE, donde tenemos absolutamente toda la información de esta nueva actualización centrada en Ragnarok. Tenemos un nuevo capítulo de historia y dos héroes centrados en este universo, ¿no? Bueno, realmente uno, que sería Skadi, ya os lo dije, me hace mucha ilusión que aparezca un nuevo héroe gigante, porque me gustaría llegar a ver una setup de gigantes. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta el momento no se podía llevar. Teníamos a Matrona, Drole, Dian y no había ningún otro gigante, excepto Eren en su forma titán. Y Eren es un poco mediocre, a no ser que en algún momento reseten la colaboración con Shingeki no Kiyojin y le metan una reliquia, que no estaría nada mal, por cierto, porque sinceramente no sé si habéis visto a mi Eren. Pero joder, cuánto dinero me gasté en esa colaboración. No estoy para nada orgulloso, pero oye, bonito es. Bonito, bonito. Lo que es bonito es. Así que no me molestaría para nada que me viniese una colaboración, como ha venido secundaria, por decir, como Koukouf, y que les metiesen a los personajes de Shingeki una reliquia. Sería un auténtico detalle por parte del Marvel, la verdad. Ya veremos, espero que en algún momento ocurra. Vamos a tener un banner en el cual, por 600 diamantes, vamos a tener a uno de estos dos héroes garantizados. La nueva Elate o la nueva Scaddy. Tengo muchas ganas de tener a Scaddy y, de hecho, el banner este me interesa bastante, pero no le voy a tirar por razones obvias. Os lo comentaré en otro videito, ¿vale? Ya sabéis que yo ahora soy 100% free to play. De verdad, o sea, no es broma, ¿vale? No es broma, soy 100% free to play y no pienso meterle dinero a este juego. Pero bueno, nuevo contenido en forma de capítulo de historia, capítulo 3.5. Después de esto, pues aparecerá el capítulo 4 y le daremos caña, ¿no? Así que en este capítulo, pues tendremos nuevas historias, nuevas recompensas, y aquí estaríamos viendo unas nuevas misiones, las cuales vamos a poder completar para conseguir estas recompensas. Ya sabéis, puntos de logro estos, de los logros estos generales, los cuales hacen que vayamos consiguiendo diamantes de forma progresiva. Así que sin más, le iremos dando caña. Tendríamos también misiones relacionadas con la nueva bestia demoníaca, que sabéis que es Bambi. Eich, mira, Bambi. Ya está, es el... Tenemos el pocho y ahora tenemos a Bambi, el alce o... ¿Bambi era un alce? ¿Reno? No me acuerdo que era Bambi. No me acuerdo, no me acuerdo. Ya tuve este problema la última vez. Pero bueno, sin más. Nueva mecánica de estas bestias. Sinceramente, después de ver toda la información traducida, me ha parecido súper, súper interesante cuál es esta nueva remodelación para este sistema. ¿Por qué? Porque ahora, los jugadores que tengan facilidad para enfrentarse a estas bestias demoníacas, aunque en realidad solo no han especificado para el pocho, van a poder agilizar, perdón, muchísimo la velocidad a la que consiguen recompensas. ¿Esto qué quiere decir? Pues porque como estáis viendo por aquí, han añadido esta nueva batalla, la cual podremos elegir al principio de la semana. Una vez elijamos una de las batallas, solo vamos a poder enfrentarnos a esa batalla. Es decir, si elegimos al pocho, solo podremos enfrentarnos al pocho. Si elegimos al Bambi, solo podremos enfrentarnos al Bambi. Sin embargo, ahora el pocho tiene mecánicas bastante interesantes. Como estáis viendo por aquí, simplemente por hacer el challenge a cualquiera de los enfrentamientos, supuestamente podremos conseguir una de las recompensas principales del enemigo al que estemos enfrentándonos. Es decir, si nos enfrentamos a Bambi, conseguiremos una poción de estas, que son las necesarias, las más difíciles de conseguir, para hacer las leques sagradas, que sean en este caso de Bambi. Y en el caso del pocho, conseguiremos una... ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde están por aquí? Windsorce, no sé exactamente cómo se llamaba. Pero, una de las cosas más interesantes es esto que veremos por aquí. Guaranteed rewards. Y es que, en este caso, vamos a poder reclamar de forma repetida, como una recompensa garantizada, cuando nos pasemos el tercer piso de Heilsberg. Es decir, van a ser farmeables los ítems que hasta el momento eran los más necesitados para hacer las reliquias. Que, bueno, hasta el momento no, y que son los más necesitados para hacer las reliquias. A partir de ahora, los vamos a poder conseguir de forma consecutiva, en el caso de que tengamos, pues bueno, esa facilidad para enfrentarnos a los tres pisos del pocho. Lo cual está muy bien. Importante, también habrá un videito hablando sobre el pocho. Hoy es un día especial respecto a este enfrentamiento. Sí que tendréis un videito cortito. No sé si utilizaré la mecánica esta del shorts, para deciroslo. Pero, bueno, una cosa súper interesante es el hecho de que ahora, supuestamente, según estas notas del parche, vamos a poder conseguir un Windsorce cada vez que nos pasemos los tres pisos. Es decir, de forma repetida, lo cual es maravilloso. Sí, vamos a gastar mucha stamina y mucha salud mental, pero acelera muchísimo la cantidad de veces que podemos conseguir a estas recompensas. Nuevo contenido de la Torre del Árbol, la Tower Tree, Tree Tower, como lo queráis llamar, en el cual, pues bueno, tendremos un nuevo apartado, ¿no? La parte de la tierra, si no recuerdo mal, donde tendremos cinco stages, y dependiendo de la stage a la que nos enfrentemos, pues conseguiremos una recompensa u otra. Obviamente, la mejor del piso número cinco es el que más recompensas nos van a dar, y es el que vamos a tener que hacer constantemente para conseguir estos ítems, los cuales luego podremos canjear en la tienda por estos materiales que necesitaremos para, básicamente, conseguir las reliquias nuevas, y también las anteriores. Para este tipo de materiales también lo vamos a poder conseguir, ¿no? Y también, pues bueno, como estáis viendo por aquí, también tendríamos un material limitado, que sería el que habitualmente podemos conseguir en el pollo, el de viento, pues vamos a poder conseguir también uno de los nuevos de los de Bambi, así que genial. Nuevos trajes, que están muy chulos, y aparte también, como os había mencionado, a partir de ahora todos estos trajes de los Disasters estarán totalmente disponibles y supuestamente rebajados, lo cual está bastante bien. No me parece nada mal, me parece interesante. Costume, when you purchase each costume set, you can choose... Bueno, hay más, no sé. No sé exactamente a qué se refiere. Ah, igual, vale, que esto es lo de antes, perdona. Ahora estos van a estar siempre disponibles, sin más. Y supuestamente siempre estaban rebajados. Juraría que siempre estaban rebajados. Costume will now be able to purchase a sus dolores. No sé. O no los van a quitar nunca más, que no sé si los habían quitado, la verdad. O estarán siempre disponibles. Nuevo Artifact Bonus, donde podemos conseguir estas cartas, lo ponéis justo por aquí. En el evento contra el pollo, en la Exchange Shop, de Clear Reward en la Torre de Desafíos Piso 13, del capítulo 3 de Ragnarout y de la tienda de PvP. Importante, esto es bastante interesante porque vamos a tener que comprar esta carta. Tres nuevas reliquias, las cuales no sé si se farmearán con los materiales que teníamos hasta el momento. Yo imagino que sí. ¿Por qué? Pues porque precisamente Megelda es un personaje que está hecho, está 100% hecho para el pollo. Así que imagino que estas reliquias aún se craftearán con los materiales anteriores. Aunque quizá no, quizá no, se crafteen también, eso saldremos de dudas mañana, pero por aquí no lo ponen, ¿no? Nuevo Hawk Pass, en el cual vamos a tener la nueva skin de Gouzer del Gouzer Festival, que está bastante chula. Tendremos para comprar una skin completa de Megelda y una skin completa de Elate. Dos personajes, pues bueno, Megelda, que es muy importante, que ha recibido reliquia, y Elate, que tenemos el nuevo personaje ahora. Ahora también tendremos por aquí lo que era la tienda habitual y estos son los trajes que vamos a poder conseguir de forma novedosa, que sería uno para... esto es de Merlin Loli, ¿verdad? Creo que sí, de Merlin Loli, aunque las otras skins no lo son, son de la Merlin normal. Y un par de stamps, de sellos nuevos, que también, pues bueno, estarán disponibles para comprar. El resto, pues, se mantendrá. Luego por aquí, el tema de Hawk Pass, las recompensas que vamos a poder conseguir. No sé, ya no le meto dinero al juego, así que no me interesa, obviamente, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Nuevos bundles, entre ellos el nuevo bundle, bueno, el bundle mensual para el tema de las reliquias. Como siempre, no recomiendo comprar dinero. Y mejoras, comprar dinero, comprar gemas, mejoras del juego. Ahora vais a poder buscar a los héroes por el nombre. Esto me parece increíble. Una de las cosas que más me molestaban de Seven Deadly Silver Cross era Ox, y ahora, pues obviamente, va a ser mucho mejor. Cambios en la Coinshop, mejoras a la hora de poder conseguir ciertos ítems. Vamos a tener muchos ítems que, por norma general, pues bueno, nos van a ser más rentables a la hora de comprarlos, ¿no? Así que, maravilloso. Y habrá dos tipos de Coinshop. La Coinshop normal y la Coinshop de evento. Tendremos dos distintas, ¿no? Coinshop de event y Coinshop de... pues bueno, normal, como mencionaba. Bueno, el tema de las Nighthook Competition. A mí esto no me afecta. Soy de una guild buena, pero obviamente no competitiva. Así que, pues bueno, sin más. Si os interesa, tenéis un vídeo en el cual hablé exclusivamente... Bueno, exclusivamente no, pero bastante más sobre esto. No sé si subiré otro, no lo creo, la verdad. Nuevo Engraving para, obviamente, Scaddy. Cambios a algunos bugs, así que genial. Nuevos eventos. Entre ellos, la nueva ruleta. Nueva ruleta a la cual vamos a poder acceder 30 veces al día o que vamos a poder girar 30 veces al día para conseguir estos materiales. Estos materiales los podremos utilizar para, pues bueno, girar la ruleta y conseguir todo lo que estáis viendo por aquí. En las ruletas 2, 4, 6 y 8 tendremos una reliquia completa. Una reliquia sagrada totalmente gratis, completa. Así que, genial. Muchas gracias, Ned Marble, por garantizarme una reliquia más porque, sinceramente, me hace falta. Dos, un nuevo Battle Event, perdón. Y el evento de la donación de las aldeas. Que, sinceramente, también me viene bastante bien porque estoy bastante pocho de colgantes SSR. Así que, genial. Una actualización de locos. Hablaremos mañana sobre el banner. Hablaremos sobre los mejores equipos para el nuevo enfrentamiento mortal. Para ese Bambi, para ese Alce, como lo queráis llamar. Yo os voy a llamar Bambi, sin más. Así que lo tendréis todo en posteriores vídeos. Y, sobre todo, esperad un videíto cortito esta tarde en el cual hablaremos sobre esto. Porque hoy es importante que le deis mucha caña. Esto es mentira, ¿vale, gente? Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Seven Dead This Is Inland Cross. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!